Hola, mi nombre es Karina Mari Cortijo Robles y soy de San Juan, Puerto Rico. Una cosa que amo acerca del Caribe es su rica herencia y cultura indígena. Cuando era chiquita, a mí me encantaba ir a lugares históricos, siendo uno de ellos los Centros Ceremoniales Indígenas, que son únicos en el Caribe y están aquí en Puerto Rico. Estos lugares son grandes, tienen plazas hermosas, tienen rocas súper enormes que me hacían pensar cómo los indígenas podían traer esas rocas de los ríos, pero fueron capaces. También estas mismas rocas contenían dibujos en ellas que nosotros llamamos petroglifos. Sin embargo, nuestra región está siendo afectada por lo que nosotros conocemos como huracanes, o en la palabra indígena, huracán, y otros eventos asociados al cambio climático. Estos eventos no solamente afectan a nuestros monumentos indígenas, sino también a nuestras comunidades. Esto es de gran importancia para mí, porque siento que parte de esa historia que valoro y que quiero desde que soy niña, lentamente va desapareciendo sin futuro o sin una posibilidad para esas futuras generaciones que sean parte del Caribe. Sin embargo, nosotros podemos actuar ahora. Sí, abogamos por una transición a la energía renovable aquí en la isla y para medidas sostenibles en que nuestras comunidades puedan afrontar y prepararse para los huracanes y también, de ese mismo modo, cuidar de estos monumentos y esta herencia indígena. Tú puedes ser parte de esta iniciativa firmando la petición y también uniéndote a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!